En el vídeo de hoy os vamos a contar un poco cómo empezamos en las redes sociales y empezó lo que tenemos hoy en día y cómo se terminó lo que era antes. Bueno, pues nuestro padre era el presidente de Legallelo y entonces pues decidieron abrir una página web y lo llevaba un patinador del club. Y en esa página web colgábamos absolutamente todo, pues todas las excursiones que hacíamos, fotos, eventos, campeonatos, incluso la lotería que jugaba Legallelo en Navidad. Se llamaba Primihielo. Y de hecho el hay que saber que contamos viene de una broma antigua de Legallelo, que ellos decían hay que correr. Y en los campamentos que contamos en el otro capítulo era hay que jugar, hay que no sé qué. Entonces nos hizo mucha ilusión que cuando os dimos las opciones de los nombres para la sección de historia de patinaje, curiosidades y demás, pues al final acababa ganando hay que saber como sección porque es como que se mantiene viva la esencia del Legallelo original. Y bueno, una vez ya que la página web pasó un poco a la historia, nuestro padre, que no sabía muy bien cómo manejarla, pues dijo, voy a probar Facebook. Y ahí era la emoción máxima de, tenemos un me gusta nuevo en la página de Legallelo. Nosotras para entonces no estábamos nada metidas en live. Era todo nuestro padre. Todas esas noticias del patinaje sobre hielo que no se anunciaban en ningún sitio, pues tuvieran su reflejo en las redes sociales de alguna manera. Sí, que quedaron en algún lado. Y mientras iba ganando me gusta, de repente nos echan de la pista del pabellón de hielo de Leganés. Entonces buscamos opciones. ¿Y qué pasó? Nueva pista en Valdemoro. Ah, ya que vamos, porque en Leganés ya no se podía entrenar. Lo que se hacía era turnarse por coches y llevar a los compañeros que a lo mejor no tenían la posibilidad de llevar su coche hasta Valdemoro, y así que pudieran seguir patinando. Íbamos ahí todos juntos. Con nuestras maletitas. Sí, pero en Valdemoro no aguantamos mucho, porque de repente vimos que había surgido un nuevo equipo en Leganés, que se llamaba Ice Leganés, con la nueva escuela que tenían y todo, con Ainhoa Jimeno. A ver, que vamos a Valdemoro 20 minutos o volvemos a, aunque sea otro club, a patinar en Leganés. Y pues nos tiró la tierra, por así decirlo. Y bueno, lo que sí notamos al pasar a Ice Leganés es que era un equipo de competición mucho más exigente. Sí, o sea, es que antes era más como ir al cole, pero en el Ice Leganés ya empezó todo como un poco más lo que es el deporte. Más profesionalizado. Sí, en Villalba de repente había una pista, pues ya no, la cerraron. Y qué pasa es que ¿dónde podían ir esos niños? O sea, muchos se fueron a Majadonda, muchos se fueron a Leganés. Y qué pasa es que el Ice Leganés fue una fusión entre el Leganés y el Antiguo, la escuela de Leganés actual y el Circus. Que era el club de la pista de Villalba. Claro. Y qué pasa también, que llegaron nuevos entrenadores. ¡No! Bueno, por ejemplo, Luna acababa de empezar. Pero que llevaba toda mi vida patinando y no había competido. Y a pesar de que Paola y yo estuviéramos fuera de los equipos de competición, seguíamos interesadas en el mundo del hielo, sobre todo en temas de actualidad y demás. A competiciones, los test... Te acabas leyendo el reglamento aunque no quieras. Sí, exactamente. ¿Y cómo empezamos nosotras en las redes sociales? Pues nuestro padre seguía llevando la página de Legayelo en Facebook. Ya le empezamos a dar consejos. ¡Ay, publica esto de tal patinadora que ha ganado no sé qué! Y claro, mi padre sabe y sabía cosas, pero hasta cierto punto. Y entonces le dije a mi padre, venga, hazme a administradora y empiezo a ayudar. En Facebook, pues yo lo tenía como... Es que jamás en mi vida no voy a meter en Facebook. Y digo, pero joder, mis amigas, que sé, que les interesa el tema y tal, no lo están viendo, pero si tuvieran Instagram, pues sí. Y Paola me dijo, bueno, si me ayudas, empezamos. La cuenta de Instagram, que lo miré el otro día, está abierta desde el año 2017. ¡My God! Pues a nosotras nos encanta el patinaje y lo queremos transmitir. Y eso fue cómo le dimos la vuelta a Legayelo y cómo nos gustaba a nosotras. Con juegos, secciones, adivina quién es... Eso nos encanta a nosotras y era algo que siempre nos había faltado en el patinaje español. Y es que nos daban una envidia que en páginas rusas, americanas y todo, tuvieran ese tipo de juegos que decíamos, ponernos hacemos nosotras. Y así fue como surgió el Legayelo que conocéis ahora. Así que, nada, pues así se condensaría un poquito el origen del Legayelo. Desde los orígenes, orígenes, hasta día de hoy. Y si os quedáis con las ganas de saber algo más que no os hayamos contado, porque puede que se nos haya pasado, pues dejádnoslo en comentarios. ¡Chao! Es que se nos ha tragado un poco más.